El Consejo Regional de Arequipa declaró en emergencia los distritos de la región que no fueron incluidos en la declaratoria de estado de emergencia del gobierno central por el fenómeno del niño. En realidad, ¿qué pasa? Los decretos supremos que se han emitido de la PSM no contemplan muchos distritos de toda la región Arequipa, en los cuales también por precedentes y estadística de la propia Oficina de Defensa Civil se han visto afectados en aquellos momentos que se presentaron algunos fenómenos o anomalías climatológicas. Son 45 los distritos que fueron declarados en emergencia por el Consejo Regional por 60 días. Para ello, cada distrito primero se declaró en emergencia. El gobierno regional brindará apoyo con maquinaria, pero asimismo se pedirá a la presidencia del Consejo de Ministros que saque un decreto supremo suplementario declarando en estado de emergencia a estos distritos con el fin de obtener recursos. En estos artículos de esta declaratoria que ha hecho en este momento el gobierno regional a través de su consejo, es exhortar al gobierno nacional a que saque un decreto supremo complementario donde se incluya a todos estos distritos, porque esto tiene una relevancia muy importante. Aquí en la ciudad de Arequipa hay maquinaria del gobierno central a través del PCI, del Ministerio de Agricultura. El propio gobierno regional le da la facilidad y facultad para poder intervenir de forma inmediata, pero sobre todo también las fichas de emergencia que todos los distritos que no han sido incluidos y que ya las tienen porque ustedes conocen la geografía de nuestra propia región, puedan ser presentados también a nivel nacional y estos puedan ser subvencionados a través de presupuesto nacional. De acceder el gobierno central a esta petición, los 109 distritos de la región Arequipa estarían declarados en estado de emergencia.